Hoy hicimos en el Restrepo una actividad comercial bien importante, unas sinergias con todos los empresarios del cuero, del calzado y la marroquinería. Les estamos permitiendo que trabajen todo este fin de semana en unos stands con muy buena promoción. Hemos sacado videos en nuestras redes para que se visibilicen. Estamos mirando cómo los conocen también en el exterior y cómo abren nuevos mercados. Si logramos todo esto, vamos a potenciar lo que tiene que ver con todo este sector del cuero, el calzado y la marroquinería. Y ahora estamos aquí al frente de una obra que le llaman gris o negra, que hay que trabajarla. Vamos a terminar en unos pocos días, vinimos a ver cómo andaba todo esto. Y yo creo que cuando estemos acá adentro de estas instalaciones, vamos a tener potencialidades en todo el sector. Nuevamente es posicionar el cuero, el calzado y la marroquinería dentro del país y mostrando a Bogotá como un gran motor de esto. Y posteriormente mirar cómo internacionalizamos también todas estas apuestas del cuero, el calzado y la marroquinería. Mueve millones y millones de pesos esta industria. Claro, aquí esta es una industria de verdad que el Producto Interno Bruto lo mueve, lo mueve, lo mueve, es un gran potencial para nosotros. Si te mire cualquier ciudadano, cualquier colombiano, cualquier niño, niña, todos andamos con calzado normalmente. Y entonces se nos acaba y tenemos que volver nuevamente a potenciar eso. Y tiene varios. Y tiene varios zapatos ahí en su casa. Y bueno, esto es una industria fabulosa, o sea, pero falta apoyo, ¿no? Entonces, en ese falta apoyo es que jugamos nosotros. Es como desde acá nosotros les ayudamos, los potenciamos, los orientamos, les damos ánimo. El camino del empresario no es un camino de rosas, es un camino lleno también de espinas. Pero cuando ellos logran florecer, pues es como la rosa, ¿no? Usted ve una rosa divina y todo, pero al lado están las espinas. Y nosotros ayudamos a sacar esas espinas, ayudamos a que ese camino, pues, no sea tortuoso financieramente, tecnológicamente, en asesorías jurídicas, en asesorías financieras, contables, en todo ese camino. Y es lo que potenciamos nosotros desde acá, porque esa es nuestra tarea, es nuestra obligación, pero ahora con un cambio, ¿no? Que es venir hasta acá a buscarlo, no quedarnos allá, ¿no? Que nos cuenten el cuento, sino nosotros vivir precisamente la historia de manera real, que es lo que yo hago y he hecho toda mi vida, que es mirar cómo la gente siente lo que yo hago, lo que hacemos, lo que con todo el equipo de la Cámara de Comercio potenciamos. Y afortunadamente tenemos un muy buen equipo en la Cámara de Comercio que nos ayuda a ustedes, todos estos chicos y chicas, trabajan todo el tiempo por los empresarios y, bueno, yo trato de impulsar, impulsar, impulsar y estar haciendo interventoría permanente y soltando ideas permanentes. Le contaba que, le pregunté a una señora que vendía dulces aquí a una cuadra, ¿dónde queda la Cámara de Comercio? Y me dice, no, señor, eso por aquí no existe. Y si existe, ¿y si va a existir? No, claramente todavía no existe porque no se han abierto las puertas. Pero es lo que piensa la gente que eso nunca llega por acá. Pero ya va a llegar, es decir, ya llega, ya llega, ya vamos a abrir puertas y vamos a trabajar con ellos. Acá en el local donde están los empresarios de toda esta feria, pues, del calzado, del cuero y la marroquinería, es una primera apuesta, pero acá vamos a tener pasarelas, por ejemplo, permanente, donde cada vez que quieran lanzar un producto, van a tener la pasarela, para que hagan eso, van a tener unas graderías donde van a poder invitar a la gente a hacer inclusive sinergias con otros mercados, con el mercado de, qué sé yo, un whisky, un vino, emprendedores de ese sector para que trabajen con ellos y la integración de todo lo demás, el zapato, el cordón, las diferentes correas, las diferentes apuestas en los canguros, las botas, el zapato deportivo, o sea, es un mundo impresionantemente que mueve, sacude mucho la economía del país. Pero el gran propósito es que nosotros logremos posicionar a Bogotá como una gran fuente de riqueza y de muestra en el mundo en que somos capaces de fabricar lo que usted puede ver que se está fabricando en los estanques que estamos montando hoy y que mucha gente no conoce. La gente va y busca en Europa, va y busca en América, en Norteamérica, y acá tenemos potencialidades impresionantes. ¿Es la Cámara de Comercio buscando a los comerciantes y no los comerciantes buscando a la Cámara de Comercio? Claramente nosotros llegamos a buscarlos, no necesitan irnos a buscar, igual si van a buscarlos pues estaremos allá atentos también, pero es esto lo que usted ve, nuestros empleados viniendo hasta acá, trabajando con ellos, potenciando todo lo que somos. Muchas gracias, presidente. Listo. Anji Tatiana Corrales. ¿Y la empresa? Derige. Bueno, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué están exponiendo? ¿Qué hacen? ¿Y cuál es el objetivo de esta feria? Bueno, lo que nosotros manejamos son unas carteras 100% colombianas, son algo exclusivo, algo diferente, algo único, manejamos mucho lo que es la figura geométrica, la colorimetría, nuestro, o sea, lo que queremos es llegar a otros países fuera de los que ya estamos exportando. También lo que nosotros estamos en la meta sería como todo el país nos conociera mucho más y también estamos con el pensamiento de llegar a tener carteras para caballero. Bueno, ¿hace cuánto tienen la empresa, cómo les ha ido y cuántos empleados, cuántos son los trabajadores que están en esta empresa? Bueno, nosotros ya llevamos 6 años en el mercado, nos ha ido súper bien, súper bien, muy, muy bien. Empleados, bueno, nosotros seríamos más o menos como unos 20, 30, si no serían más. ¿A dónde exportan? Nosotros ya llevamos exportando a Venezuela, República Dominicana, a Panamá, también estamos exportando a Costa Rica, estamos exportando a México, en unas partecitas Estados Unidos, vamos en España también. ¿Cuál es el apoyo que han recibido, que ahora recibirán de la Cámara de Comercio de Bogotá? Bueno, el apoyo de nosotros pues sería como impulsar a llegar un poco más lejos y estar en todas las ferias que pues también realicen acá. ¿Ustedes saben que la Cámara de Comercio tiene precisamente gente especialista en apoyar a los microempresarios, a los medianos empresarios para que exporten, por ejemplo? Sí, claro, sí, señor. ¿Han recibido ese apoyo? Sí, señor. ¿Cómo ha sido ese apoyo? Sí, súper, para nosotros muy bien. Mi nombre es Cristian Garavito, de la empresa Promocionales Williams y nuestra marca es Chalon369. ¿Y qué es lo que hacen? Nosotros hacemos bolsos, hacemos morrales, accesorios en cuero, en imitación cuero, en lonas y también manejamos el impacto ambiental con productos sostenibles. ¿Hace cuánto tiene la empresa? ¿Cómo le ha ido? Nos ha ido muy bien, tenemos la empresa desde el año 2005. Nosotros hemos trabajado dos líneas, la corporativa y la venta a público. Pues han sido años difíciles, pero bueno, con la ayuda de la Cámara de Comercio nos ha ayudado a sostenernos y a involucrarnos en esos espacios que le permiten a uno impulsar el producto, dar a reconocer la marca y nos fortalecen en la parte empresarial. ¿Qué apoyo han recibido específicamente de la Cámara de Comercio de Bogotá? Tres apoyos. El primer apoyo ha sido por medio de las ferias. El segundo apoyo es cursos y capacitaciones para lograr llegar a competir con las empresas medianas y grandes. Y el tercer apoyo es participar en ruedas de negocios. ¿Están exportando ustedes también? En este momento no estamos exportando, pero nos estamos capacitando con la Cámara para llegar al mercado global. ¿Qué quieren exportar y a dónde quieren exportar? Ok, nosotros queremos exportar bolsos y accesorios, pero con todo lo que es sostenibilidad, todo lo que son el tema de las cáscaras de la piña, apliques con productos biodegradables y queremos exportar en el mercado de Estados Unidos y en el mercado también de Centroamérica. ¿Qué es precisamente lo que hacen con eso de la conservación del medio ambiente? ¿Cuál es la diferencia que tienen ustedes con otros productores de acá del sector? Bueno, lo que nos diferencia es, primero que todo, lo que son los residuos, buscarles algo donde podamos aplicar esos residuos sin necesidad de botarlos a la basura. Número dos, intentamos nosotros manejar materias primas que ya no se van a utilizar, pero las podemos hacer reutilizables e intentar impactar con el tema de la economía circular. Es decir, tenemos ahorita un objetivo, por decir una prenda de vestir que ya hayan usado, hay personas que tienen cierto, yo como te dijera, cierto amor por una prenda, le genera un sentimiento, una emoción. Lo que hacemos es recibirle la prenda y sacarle un producto como un bolso, un accesorio con parte de esa prenda de vestir. Si a mí se me rompe la chaqueta, que yo más prefiero, me puede envolver una billetera con esa chaqueta. O un bolso como aplique y ahí te queda como ese cariño que te le tenías el producto en otro producto nuevo. Muy interesante. Gracias, muy amable. Buscan mucho para eso, algo que usted recuerde curioso que le haya sucedido con eso a una persona que le haya llevado, ¿qué tipo de prenda hay que le entregar? Pues mira, teníamos un proyecto, no se logró, pero aún así vamos para allá con la policía. Resulta que los héroes de la patria, había mucho, la gran mayoría de toda esta línea militar, ellos tienen lo que son los camuflados, la chaqueta, el pantalón y querían que nosotros le sacáramos productos lindos para la policía con las prendas militares. No se logró sacar, pero pues aún así sigue el objetivo. Eso básicamente es ese proyecto que quedó como en espera, pero no significa que no se pueda cumplir. ¿Una persona les ha pedido algo? ¿Como qué, por ejemplo? Por lo menos un amigo. Un amigo me trajo un pantalón y me dijo que le sacara un bolso, pero que le dejara como aplique partes de ese pantalón. Y es decir, el bolso vendría quedando en jean y parte de ese producto quedaba de todas maneras con esa emoción que tenía, ya que él se lo quería regalar a la pareja. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy interesante. Recuerden que estamos en redes sociales. ¿Cómo lo encuentran? Nos pueden encontrar como Chalón369 en Facebook y en Instagram. Y al 316-406-8140 es el canal para adquirir todos nuestros productos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Yanira Casas Carvajal. Tengo el gusto de representar a la empresa RACI. Es una fábrica de bolsos, de morrales, billeteras, con metiqueras y todo lo relacionado. También lo novedoso de nosotros es este morral, es exclusivo para moteros, tiene la capacidad para guardar el casco y todo lo que deseen llevar ahí. ¿Qué materiales están hechos y qué novedoso, digamos, respecto a la seguridad, a lo que sufren los, digamos, la lluvia, todo esto, los motociclistas? A ver, aquí sobre la parte del frente está elaborado en poruretán. Entonces, es bastante resistente. Está también fabricado en lonas. Trae sus respectivos bolsillos. Bueno, tiene luces, ¿no? Las luces, sí. Claro, para seguridad también de los motociclistas. Sí, sí, señor. Mira, aquí para una pila y pues funciona. ¿Cómo les ha ido con el negocio? Pues muy bien. Inicialmente lo empezaron en el más o menos 10, 12 años y pues con el pasar del tiempo han ido creando nuevos diseños y pues lo que a la gente le gusta. En este caso, como está tan de moda las motos y todo esto, entonces han creado nuevos estilos. ¿Dónde lo consiguen? Están en las redes sociales, en Instagram, Facebook, como Racing y también contactando con el señor Richard. ¿Hacen también, digamos, bolsos personalizados? Si yo quiero mandar a hacer uno. Sí, sí, señor. Sí, sí, también. Y también hay otros diseños. ¿Hay también bolsos ejecutivos? Males, ejecutivos, canguros, monederos. ¿Desde qué precios tienen artículos? Pues hay desde 30 mil, 40 mil pesos hacia arriba. Por ejemplo, este morral, un morral para motociclista, ¿en cuánto puede estar en promedio? En el momento está sobre 300, 320 mil pesos. ¿Tienen garantía y todo? Garantía, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Estudie en Uniempresarial, la Universidad de la Cámara de Comercio de Bogotá. Desde la Cámara de Comercio de Bogotá, región, Bogotá, Cundinamarca, queremos invitar a todos los colombianos que quieran educarse y conseguir empleo en muy corto tiempo. Son tres años y medio cada uno de los programas profesionales que tiene Uniempresarial. La Cámara de Comercio es la gran sombrilla de Uniempresarial porque es la universidad de los empresarios. Por eso invitamos a todos los colombianos y colombianos que quieran educarse, que quieran estar en líneas empresariales, que estudien y que tengan empleo casi que de manera inmediata, que entren a Uniempresarial. Hoy estamos presentando grandes ofertas a nivel de descuentos. Tenemos una de las matrículas más bajas que hay en Colombia. Por eso queremos decirle, colombianos y colombianas, miren a Uniempresarial, estudien y trabajen.